...la preside el Comité Político y es el organismo que ha convocado al Comité Central. Hay una agenda que cumplir, el punto importante de esa agenda es la elección de gas y dos titulares de 60 días que se va a hacer mediante voto electrónico. Esto para que les sirva al apoyo de las autoridades que ustedes van a hacer. Este proceso es una supervisión de la Junta Central Electoral, cuyos individuos están a la derecha de nosotros, que harán la labor de supervisión de este proceso electoral interno. Además de esta parte, el Comité Político está acompañado, el Comité Central, a la depada de ustedes, que solicitamos también que le hagan sus cosas, porque se trata de una reunión del Comité Central del nuevo partido de la Nación Dominicana, recibido por el Comité Político Organismo y a esta convocatoria para el día 9 de mayo, aquí en el Centro de Eventos San Suso. Gracias.